Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Apalean a Página 7, periódico alineado a la derecha trató de burlarse de Evo Morales, y le recuerdan las canciones compuestas a Janine Áñez, a la cual defiende a capa y espada en sus publicaciones. Hace unas horas el periódico alineado a la derecha, Página 7, publicó una nota periodística con el titular, Un Evo Llorón es la nueva máscara para reír en el carnaval. La nota periodística publicada, es claramente direccionada con la finalidad de burlarse del expresidente de Bolivia Evo Morales. En la nota se lee, que aparentemente la máscara del Evo Llorón, habría sido creada como disfraz por artesanos de la ciudad de la paz. Menciona también la nota periodística, que la máscara del Evo Llorón, es una de las novedades para recibir y divertirse en las fiestas de carnaval. Menciona que el vendedor creador de la máscara lo habría realizado, recordando el día que Morales dejó el país, situación en la que también el vicepresidente tomó un puñado de tierra en su mano derecha y se la llevó llorando. Concluye la nota periodística señalando que la máscara inspirada en Morales, incluye cabello y cuesta 80 bolivianos. Página 7 acompañó la publicación con un vídeo, en el que el confeccionista de la máscara explica la máscara del Evo Llorón. Veamos un extracto del vídeo. No, yo personalmente lo hago estas máscaras, son más suavitas, sí. Estas son ya que vienen cortadas, que son un poquito más gruesas. Y estos son los que yo saco, yo mismo lo hago los modelos, lo pinto, todo eso. ¿Usted ha sacado este Evo Llorón? Exacto. ¿Cuántas máscaras ha sacado para este carnaval? No, lo que me piden saco más que todo. Ya no sé, hay por mucho unos 50, 40, a veces compasas vienen y me piden tal cosa, ya se los consigo, a veces también pelucas, todo un poco. ¿Y cómo ha surgido la idea de Evo Llorón? Es que el año que lo han hecho tipo golpe de estado, es que se han escapado y se ha ido llorando junto con Lineras. Y desde ahí dije ya, sacaremos eso también para que lo vean pues como es carnaval también se divierta la gente. ¿Por qué tu personaje más ha sacado así? Para mañana, bueno, ustedes, este es como este también que viene. ¿Quién es él? Este es el malvado junto con el Hitler, el segundo comandante. Este ya no lo hemos podido sacar en peluca porque en peluca lo que así es complicado es hacer también. Lo bueno es que este material es suavito, no es como estos que vienen de otros países que es un poquito más duro. ¿Cuánto es el Evo Llorón? Sí, esta vez está saliendo a Tita sus 80 oligas. Por el material sí, es suavito, no lo lastima la cara todo eso. Mientras el grueso que viene ya de Chile, a veces de Kiki, vamos a traer, son un poquito más duros y les lastima y todo, les ocupa y todo. Ese sería. ¿Cómo se llama? Edwin. Edwin. Sí. Que vengan nomás a la feria, hay bonitas novedades que va a salir este año. Con esta pandemia no había caso, pero ya este año vamos a estar con todo. Gracias. Los furibundos ataques de Página 7 a la persona del líder histórico del movimiento al socialismo no dejan de sorprender. Paradójicamente, la personalidad y el carisma de Evo Morales continúa latente pese al transcurso del tiempo. Hace unas horas, Evo Morales desde sus redes sociales, publicó un vídeo tocando un instrumento autóctono, preparándose para participar en la Anata Andina, fiesta ancestral de Oruro y el altiplano. Señaló Morales, estamos ensayando para participar en la Anata Andina. Fiesta ancestral con música autóctona milenaria de nuestro querido Oruro y del altiplano boliviano. Escuchemos la interpretación realizada por Morales. Muchísimas gracias. Más información hay fuera de la Anana. Hablando de esta gran fiesta de la Anata Andina. Fiesta ancestral con música autóctona. Fiesta ancestral con música autóctona. Fiesta Evo Morales. En la ciudad de Oruro, en la ciudad de Oruro, en la ciudad de Oruro, en la Murro 6 de agosto, donde nuestros hermanos, hermanas, con la visita autóctona milenaria, están haciendo su recorrido por estas principales calles de la ciudad y, por supuesto, el hermano Evo Morales, Aima, también participando con la tarjeada. Es una fiesta que ha comenzado hace instantes, y tiene previsto durar durante toda la jornada de viernes hoy. Por supuesto, el hermano Evo Morales, y hoy viene acompañada por el senador Leonardo López y el presidente de la Cámara de Segundores, Adónico Rodríguez. En este momento está haciendo su paso con la autónoma autónoma de los hermanos y hermanas de Orinoja. Una transmisión de directo a través de la red multimedia de la Cámara de Segundas y Cáceres de la Cámara de Segundas y Cáceres de la Cámara de Segundas y Cáceres de la Cámara de Segundas. Y hoy viene a él para saludarlo con lágrimas en los ojos. Hoy se desarrolla esta gran fiesta de la Manaza Andrés. Esta fiesta representa el inicio de la lluvia para mis hermanos y hermanas del presidente del departamento de Orinoja. Esta fiesta representa el inicio de la Cámara de Segundas y Cáceres 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 de la Cámara de La familia Garafulic, atrincherada en el periódico Página 7, rasga sus vestiduras antemorales y reniega de impotencia al ver que su liderazgo se mantiene. Constantemente realiza publicaciones, defendiendo a la derecha que realizó el golpe en el año 2019. La vergüenza de Página 7 de manipular la información fue expuesta en el documental El cartel de la mentira, ya que con sus propias publicaciones se demostró que participó en una campaña de desprestigio contra Morales, para que éste perdiera el referéndum del año 2016. ¿Y por qué no dice, por ejemplo, de manera igualmente sistemática, que Valverde es el ex jefe de inteligencia de Jaime Pazamora? ¿Por ejemplo? Es que nosotros no le damos cobertura al señor Valverde. Sí, le dan. ¿Y por qué no dice, por ejemplo, de manera igualmente sistemática, que Valverde es el ex jefe de inteligencia de Jaime Pazamora? Es que nosotros no le damos cobertura al señor Valverde. Uno de los actores políticos a los cuales más defiende Página 7, es la expresidenta de facto, Janine Áñez, victimizándola de mil maneras posibles. Sin embargo, la sociedad nacional e internacional, conoce quién fue la expresidenta de facto, y en el año de la dictadura de Áñez, compuso canciones recordando su calidad golpista de Janine Áñez, hecho que no podrá ser borrado, por las una y un millón de publicaciones de Página 7. Porque el pueblo tiene memoria. Escuchemos algunas canciones. Janine Áñez, autoproclamante reina de Portugal. 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 Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos. ¡Gracias!